Mi negro mi, mi negro mi, es un varón Mi negro mi, como yo quiero a mi negro mi Tan bueno que es, oh, es un varón Oh, y como toca ese muchacho, oiga, que bendición tan grande Oh mi, oh mi tu nombre es oh mi, que Dios te bendiga oh mi Y para ti va esta canción Barón de macho Es un varón, es un varón, como yo lo pedí Es un varón, es un varón, es un varón, como yo lo pedí Es un varón Yo si soy un campeón, entre todos los campeones Hoy soy padre, oigan señores, señores, es un varón, es un varón, es un varón, como yo lo pedí, es un varón Es un varón, es un varón, es un varón, como yo lo pedí, es un varón Dios mío, échale la bendición, y que la virgen domine Oh mi, tu nombre es oh mi, ya se oyen los clarines Es un varón, es un varón, es un varón, es un varón, como yo lo pedí, es un varón Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Algo bueno a mi hijo le pasa, ahora si es tan buena la bachata Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Es un varón, que rico y que bonito, padre soy, gracias a lo infinito Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Mi hijo se llama Mijole, en todo caninito, a monacha, para cuantito, ente Algo le pasa a mi hijo, algo bueno a mi hijo le pasa Se pasa cuando toca una rumba, toca una sanga, toca una pachanga Oh mi, oh mi ¿Tú me quieres? Yo te quiero Recuérdate que bravo soy yo, ¿sabes? Oh mi, oh lento, el don lo canílico, ah Epa, una chácora con el don Oh si, ole, pero tu cuenta te puñe, mami ¿Tú me quieres? Yo te quiero Oh mi, oh lento, el don lo canílico, ah Oh mi, oh lento, el don lo canílico, ah Oh mi, oh lento, el don lo canílico, ah Algo le pasa a mi hijo, algo nuevo a mi hijo le pasa Me voy pa'l campo, hoy es mi día, voy a pasarlo con el hijo mío todo el día Algo le pasa a mi hijo, algo nuevo a mi hijo le pasa Que bien me siento cuando me llama, me dice así Algo le pasa a mi hijo, algo nuevo a mi hijo le pasa Se llama mi hijo le, el don lo canílico, ah Moná, chaparico, ente, cuente, tu coña te puñe Algo le pasa a mi hijo, algo nuevo a mi hijo le pasa El padre está contento y todo para él es como una maravilla Y luego descubre que su hijo es ciego No habla, no oye, no es un dolor Es una bendición y se lo entregó a Dios Hoy es día de Navidad Y de mi barrio no hay que hablar Especialmente los niños Todos los niños, todos los niños, vienen y van Mi único hijo no sabe nada Ni lo que es un juguete, ni lo que es un juguete, ni puede hablar Pero en su rostro, angelical De Dios su gracia es, y no es fatalidad Vengan, vengan, todos los niños, vengan Vamos a celebrar Y a la vez le comprenderán Su manera de vivir Y su forma de gozar Si, él sabe reír Y también gozar Y oirán, la bendición de Dios Y oirán, la bendición de Dios Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Y a la vez Y oirán, la bendición de Dios Hoy, que es día de Navidad Hoy, que es día de Navidad Hoy, que es día de Navidad Señoras y señores Tanto él como yo Estamos orgullosos Si alguien es virtuoso Mi hijo es uno Con un cajón empezó Y ahora le toca el tambor Y le cantan este coro Cuando él se inspira tu vida La mía se pone a soñar Esa alegría Esa alegría que vendrá algún día Amor y más paz Con un cajón en la esquina 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 Ay Kiribomboró, ay Kiribomboró, escucha mi mensaje de paz y amor Ay Kiribomborí, es el genio boricano con su gracia en la mano como toca el tambor Rucutucumplá, rucutucumplá Ay Kiribomboró, ay Kiribomborí, mira qué bonito y mira qué bonito Toca el tambor, qué bonito, toca qué bonito, repícalo Ay Kiribomboró, ay Kiribomborí A Changoye, maya Kiribomborí Tampo, tampo Kiribomboró, Kiribomborí Ay Kiribomboró, Kiribomborí Kiribomboró, Kiribomborí Es el genio boricano con su gracia en la mano Kiribomboró, Kiribomborí Ay cómo toca el tambor, cómo toca el tambor Kiribomboró, Kiribomborí Pero que Kiribomboró, Kiribomboró, Kiribomboró Kiribomboró, Kiribomboró, Kiribomborí Escucha mi mensaje que es para ti Kiribomboró, Kiribomborí Kiribomboró, Kiribomborí El carrito de mantecado ha llegado Los niños están jugando Y se han parado para comprar su mantecado Y o mí no oye nada, o mí está sentado Ah, ah, na, 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 na Ah, na, 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 na Si lo oyer o mí, un mantecadito pa ti O mí, o mí, o yo me toco o mí Los niños siguen jugando, siguen gritando siguen comprando Y o mí, y o mí no oye nada Pero, na, na, na